¡Ey! ¿Qué pasa gamers? Y hoy mismo es siempre un nuevo video de Fortnite Battle Royale Chicos, y el día de hoy nos encontramos en un nuevo... Es que la gente de Epic hoy se la ha sacado Porque nunca nos habían dado nada a los usuarios de PC Y hoy nos han regalado una skin Te va a mostrar cómo desbloquearla Y no solamente esto, sino además las diferentes promociones Que ha traído la gente de Epic en su tienda Así que no siendo más, corre video Bueno máquinas, si es que el día comenzó normal El día comenzó con los desafíos semanales Ya se rumorea que podía llegar a caer algo interesante Por diferentes cosas que ha pasado en la tienda de Epic Games desde PC Pero que el día de... Una hora después de lanzar los desafíos La gente de Epic ha decidido regalarnos una skin Por la cara a todos los usuarios Que jueguen desde PC Que sepan que la forma de desbloquearla es bastante sencilla Tienen que ir a la tienda Hacer scroll y bajar hasta la parte donde están Todas las ofertas especiales O las ofertas de tiempo limitado Y ahí se van a ir todo completamente hasta el final O sea, también es cierto que escondieron un poco la skin La están regalando pero ahora tienen un poco escondida Tienes que ir a la derecha Y le tienes que dar a comprar Va a tener un costo de cero pesos Pero igual de pronto vas a tener que hacer el check out y demás Pero va a tener un costo de cero pesos Y esto que te va a desbloquear Te va a desbloquear cuatro desafíos Tres de ellos al completarlos Digamos que completan el cuarto Y son desafíos como jugar con amigos Hacer daño a oponentes Son desafíos bastante sencillos Así que seguramente se van a ir completando solos Que si no los completas hoy mismo Seguramente en poco tiempo los vas a tener todos prácticamente completados Chicos, cabe aclarar que es una skin que no es exclusiva Sino que solamente la vas a poder desbloquear de esta forma Desde un ordenador Así que si juegas en Playstation, en Xbox, en Switch En una patata Si logras correr fuera de una patata No vas a poder desbloquear esta skin Lo que tendrás que hacer es Acceder a una cuenta en PC No necesariamente tienes que jugar Y hacer los desafíos desde PC Vas a, después de comprar la skin Tener los desafíos disponibles en todas las plataformas ¿Qué significa esto? Que si tienes un ordenador Que pues no te corre Fortnite Pero por lo menos te lo deja instalar Puedes entrar y acceder a la tienda Y hacer todo el proceso de compra Para poder desbloquear la skin gratis Es el consejo que yo de momento les doy Para todas las personas que quieran Obtener esta skin Y jueguen desde consola Que a poder ser instala en Fortnite Así sean en el ordenador más pelle del mundo Pues que se los deje abrir O pedirle el favor a un amigo Que se los deje abrir Además Ojo con a quien le dan las contraseñas De sus cuentas No se las den a cualquier persona Porque los pueden estafar Pero que sepan que pues Básicamente pueden si tienen un amigo Hablar con él Para que simplemente les deje Acceder a la cuenta Comprar y de esta forma Obtener la skin completamente gratis Chicos No es lo único que ha traído La gente de Epic O bueno es lo único gratis Realmente que ha traído la gente de Epic No mentiras No es lo único gratis Tú que me dice Bueno estaba pensando en otra cosa La gente de Epic Además ha regalado Esto si ya solo para los usuarios de PC El juego de NBA 2K Es el último juego Que ha sacado la gente De 2K De baloncesto Es el juego de deporte Más importante Digamos que de ahí Ahí con FIFA Lo que pasa es que el 2K Está mejor hecho que FIFA Tiene publicidad que te cagas Pero está mejor hecho que FIFA Y que jodida pasada de juego Han regalado completamente gratis Así como en su momento Regalaron el GTA Han regalado el NBA 2K Esto lo hacen con el fin De atraer nuevos usuarios A la tienda de Epic Y poco a poco Irle robando terreno A la gente de A la gente de Steam Entonces Me parece una buena estrategia Es un gran juego Métanse y compran lo mismo Si no juegan en PC Por lo menos Entren a su cuenta de Epic Le dan a comprar Y ya les queda guardado En su biblioteca Para toda la vida Y si en 10 años Se compra un ordenador De puta madre Pues van a En 10 años Igual ya vamos a estar En 2K31 Pero igual lo van a tener Dentro de su biblioteca Que pues no está nada mal Es un juego completamente gratis Que te dan por la cara Aparte de esto Hay una nueva Hay una serie de ofertas Que van a estar A lo largo de las próximas Dos semanas Con las cuales Si compras un juego Que ya les digo yo Que solo con desbloquear El 2K Les van a activar Un cupón de 10 dólares Así que prácticamente Cualquier juego Que van en la tienda Por encima de 15 dólares Les va a quedar Con 10 dólares de descuento Esto es bueno Porque digamos Si a esto le sumamos Los descuentos que ya hay El Cyberpunk Queda como por 20 y poco dólares El GTA Queda como por 10 dólares O sea realmente Los descuentos Están bastante interesantes Así que péguense la pasada Y si van a comprar algo Recuerden hacerlo Con el código DECRISHR Que no solamente sirve Dentro de la tienda de Fortnite Sino también Dentro de la tienda De Rocket League Y dentro de la tienda De Epic Games Así que si van a comprar Algún juego en PC Pone mi código Porque yo se los agradezco mucho Y básicamente Eso era todo por el día de hoy Recuerden que esta noche Nos vemos en Twitch Vamos a estar en directico Y pásense Porque el directo de esta noche Va a ser bastante especial Así que chicos No siento más Nos vemos el próximo gameplay directo O lo que proceda Te dejo por acá El botón de suscribirte Y te dejo por acá La lista de reproducción De los cómics de Batman Porque aunque no he subido El tercer cómic El día de mañana Ya va a estar disponible Así que te puedes ir poniendo al día Con los dos primeros No siento más Chao